Luz Catra Las caras señas tan lindas que hay y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar y yo no sé a quién amar Las caras señas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las caras señas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las caras señas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las caras señas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó ¡Uy! ¿Y cómo baila mi caras señas? ¡Y eso, mami! ¡Eba! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! De mañanita a la cena y da sale temprano de su casa De mañanita a la cena y da sale temprano de su casa Con un canasto en la cabeza se va a vender frutos maduros Con un canasto en la cabeza se va a vender frutos maduros Cena y da camina duro Cena y da la chanquitera Cena y da frutos maduros Cena y da la callejera ¡Ey! Negrita del Manclar Ormigas de Ciudad Tu foto me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mis playas Tu foto me sabe a cumbia Y con alma cara señas ¡Enaida! ¡Baila mi cumbia, Cenaida! ¡Baila mi cumbia, Cenaida! ¡Baila mi cumbia, Cenaida! ¡Baila mi cumbia! ¡Epa! ¡Esta sí me sale bailadora! ¡Uy! ¡Y con esta sí me caso! ¡Oye la rutado! Para que recordes como se baila la carlota ¡Al ritmo de los catra! ¡Esta sí me sale! ¡Ráscala, ráscala, ráscala, victoriano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!